Nos encontramos en presencia del licenciado Néstor Miguel Cedeño, abogado en materia de tierra, pero también un dirigente político, que puede ser comunitario del PLR, así que buen día. Del PLR, buen día, buen día, ¿cómo están ustedes? PLR, Partido Liberal Reformista, ese es el partido al cual yo pertenezco y soy un fiel seguidor de Amable Aristi Castro, que era mi líder político en las últimas tres elecciones, incluyendo esta. Y ahora, por supuesto, estoy apoyando el legado que es lejos, y el legado de Amable es Karina y Onabel. Karina, alcaldesa, y Onabel, senador. Cuénteme cómo están los trabajos sociales que está haciendo la exalcaldesa, que aspira a ser alcaldesa de nuevo, y Onabel lo vemos haciendo operativo, llevando lámparas, lugares, campos, distritos, municipios de la provincia de Altacarada. Así mismo, fíjate, en estos días, tanto Karina como Onabel están entregando útiles escolares a nuestros niños, que son el futuro de la nación, y también están haciendo obra comunitaria, como lo son el arreglo de carreteras, con gredas y rodillos y esas cosas, con los vehículos que se utilizan para esos menesteres. Además, cuando se trata de una comunidad, he visto que Onabel es muy diligente para hacerles cosas, como hacerle pozos, arreglarle algunas cositas que necesita la comunidad. O sea, no está haciendo trabajos particulares, pero sí a la comunidad siempre aporta su granito de arena para que esta marche mejor. También lo he visto, o he visto, porque no es solo tanto Karina como él, y nosotros que somos las personas que lo apoyamos en su diario Vivir Político, estamos conscientes que lo que ellos están haciendo no solamente son obras sociales, sino son obras de bien, no solo para la comunidad, sino para algunas personas particulares, porque no es un secreto para nadie, que la familia Ariti siempre ha estado operando gente, ayudándolo en sus problemas de enfermedad, y eso es muy importante, porque hay personas en este pueblo que no tienen para costearte su medicina. Y en ese sentido, los Ariti siempre han estado ahí para apoyar en ese sentido. Néstor, en caso de que Onabel no vaya como senador, porque se suena que Karina iría como síndico, ¿se suena que él iría como diputado en caso de que no se le dé la senaduría y la sindicatura como le están pidiendo al actual gobierno? Mira, ese es un tema muy íntimo del partido. Yo no tengo la capacidad para hablar sobre ello, porque no me han autorizado, pero hasta ahora el candidato del PLR para senadores Onabel Aristi y Sedeño, y Karina Aristi es la candidata a la alcaldesa por el PLR. O sea, cualquier otra información, eso tendría que salir de la boca de ellos, porque hasta ahora eso es lo que nosotros, como integrantes del PLR, como miembros del PLR, es lo que sabemos, que Karina es la candidata síndico, y Onabel es el candidato a senador por el PLR. Néstor, cambiando de idea, ¿cómo usted ve un ejemplo, los tres años del actual presidente Luis Abinader, que le ha tocado gobernar en momentos difíciles? Me gustaría escuchar su opinión. Bueno, fíjate que en los momentos difíciles son donde las ideas más se incrementan. En el caso de los últimos tres años de Cholitín, nuestro alcalde en este momento, no han sido muy buenos. Te voy a decir por qué no han sido muy buenos, porque él se ha enfocado en desbaratar las obras que ya estaban hechas para volverlas a hacer, y no se ha dedicado a hacer las cosas que tiene que hacer en los barrios. Por ejemplo, yo que ando todos los barrios con la familia Aristi, por supuesto, me fijo mucho en las cosas que no se están haciendo, porque veo que lo que se criticó en el pasado, ahora mismo está peor que en el pasado, porque en el pasado, de verdad que Karina hizo un trabajo excelente, muchas aceras, muchos contene, se afaltaron muchas calles, y cosas que no veo que están haciendo ahora, sino que se están enfocando en las obras céntricas. Y veo que hay un comercial que dice qué bonito se ve igual brillando, algo así. Cuando tú vas a los barrios y tú ves la oscuridad de ese brillo, tú entiendes, porque es muy bonito ver el centro de la ciudad, pero cuando tú te vas a la zona que tú debes de enfocar los trabajos, porque van en favor de los necesitados, de los pobres, de la comunidad, no lo están haciendo. Yo lo estoy diciendo porque veo que hay muchos hoyos, muchos contene rotos, muchos badenes en mal estado, que hay zanja llena de agua, que para tú cruzarla tienes que brincarla, o poner un puentecito de madera, como se solía hacer antes. O sea, que no creo que esta alcaldía esté haciendo lo que tiene que hacer. Yo le decía también, ya que usted habló del gobierno municipal, en la parte final, ¿cómo va a lograr los tres años del actual presidente a nivel nacional, como aquí local, presidente Abinader, que ha gobernado en pandemia, ciclones, Rusia, Ucrania? Fíjate, fíjate, te voy a decir algo en cuanto a lo que nos concierne a nosotros, a la nación, a la República Dominicana. Nunca, nunca, en todo lo que tengo de vida, que son muchos, porque ya he vivido más que lo que me queda por vivir, he visto un gobierno tan bueno como el de Luis Abinader. O sea, y he pasado por muchos gobiernos. Yo nací en el gobierno de Trujillo, ¿tú entiendes? Vi el gobierno de Bosch, vi el triunvirato, vi todos los gobiernos de ahí para adelante que han pasado, y ninguno, ninguno, ha hecho lo que está haciendo este presidente, que es loable. Para mí, ha sido uno de los mejores presidentes que ha pasado por la República Dominicana, y yo lo insto a que siga haciendo las cosas como hasta ahora, pero siempre digo, le hago un llamado al presidente para que se case con la gloria, solo tiene que hacer una sola cosa, arreglar el problema energético de este país, que desde que yo tengo uso de razón, siempre he estado así, siempre he estado mal que se va la luz.